¡Suscríbete al canal! Veamos las estadísticas ya en el juego, la posición de ataque destaca, las reacciones, la agilidad, tiene mucho control de balón, también los regates, es buenísimo para los regates y este 91 de remates es importantísimo porque es difícil que falle un gol. Neymar igual tiene muy buena volea, no le pega también de lejos, pero chequen esto, le pega con los dos pies, le pega durísimo con los dos pies, tiene 5 estrellas de movimientos hábiles. Y en especialidades es veloz, regateador y aquí vamos a ver como en el juego tiene una virtud muy importante Neymar, vean aquí siempre tiene como mucha suerte a la hora de los rebotes. Y si eres un jugador rebotero este es buenísimo porque driblas y muchas veces vas a salir con la pelota contigo. Vean aquí la facilidad, vean nomás como se quita jugadores, aquí pues defino mal la jugada, pero realmente este jugador es buenísimo, nunca me había divertido tanto con un jugador. Por aquí vemos, miren como les digo que tiene una facilidad de rebote, no sé, como que tiene un imán en los pies literal. Aquí se va hasta la línea de fondo, manda un muy buen centro, que aquí falla Diego Costa tristemente, pero también igual dando pasos por arriba es bueno. La verdad es que es un demonio del área, si te gustan las pintas este jugador va a ser lo mejor, lo mejor es divertidísimo driblar con él. Y vean nomás lo que le estoy haciendo ahí, una exquisitez y la falla, pero todo el tiempo, vean nada más con qué facilidad me lo quito. Y a la hora de definir, este es un killer, este no falla, este no te va a hacer quedar mal, en la banda es una locura. Te puedes quitar a uno, a otro, vean aquí entre tres, logra sacar la jugada que al final, bueno, no resulta en gol, pero hace la jugada. Aquí un pase largo muy bueno de Neymar, entonces tiene características muy 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 buenas. Y esto es la definición, que aquí la vamos a ver, vean nada más aquí el punterazo, así como un won, tómala. Mete casi todos los mano a mano que tiene, es muy rápido, es muy muy rápido. Aquí vean cómo le pega con la zurda, incluso le mete los tres dedos ahí el empalme. Vean aquí cómo le quitamos jugadores, es un jugadorazo. Yo realmente nunca me he divertido tanto jugando con un jugador en FIFA Ultimate Team como lo he hecho con Neymar para este review. Y también de cabeza, o sea, no puede ser que haga todo este hombre. Es veloz, es rápido, hace fintas, tiene la gran virtud que la pelota se le pega a los pies. No sé cómo pasa esto, pero estás vibrando y muchas veces, aunque te adivinen la finta, vas a terminar con la pelota en los pies. Es un gran asistente y corre como loco. La verdad es que este es el mejor jugador con el que yo he tenido la posibilidad de jugar y de divertirme en FIFA Ultimate Team. Y lo recomiendo ampliamente. Pues bien amigos, hemos llegado al final de este review. Por favor déjenme sus comentarios para saber qué jugador les gusta en FIFA Ultimate Team. Si ya jugaron con este Neymar. Y recuérdenlo, pegando y pintando como Neymar, FIFA la vida.